Una de las cosas que siempre critico y siempre me pone muy nervioso son las pegatinas que no se quitan y las guardas innecesarias. En este caso me quito el sombrero porque la pegatina era una pegatina así de cuadrada que se ha quitado perfectamente y la guarda es preciosa. Mira que guarda. Esto que tengo en la mano es la búsqueda del pájaro del tiempo, la recopilación integral del cómic clásico francés y mirad, esto es para marcártelo, ilustración original, no editada hasta el momento, que hace todos los personajes de la búsqueda del pájaro del tiempo en una guarda realmente espléndida. ¿Qué es, para quien no lo sepa, la búsqueda del pájaro del tiempo? El cómic que dio a conocer un autor, bueno, dos autores en este caso, Letendra, el guionista, y Losiel, el dibujante. En este es una novela épica de aventuras fantásticas, en línea de Señor de los Linillos, etcétera, etcétera, con un toque un poco, a veces más adulto, porque hay una chica así que siempre va un poco ligera de ropita. Y nada, aventuras épicas muy bien narradas, también vemos mucho la evolución de Losiel como dibujante, empieza ya como un buen dibujante y va mejorando a medida que avanza. También nos damos cuenta que yo supongo que esto saldría editado en pilot o en espirú, por capítulos, y al principio va un poco como cortado. Luego ya la narración se va ilvanando muy bien hasta encontrar un final realmente espectacular y unos personajes que te llegan y que te llevarías a casa. Tanto que se ha seguido en una nueva colección con los otros autores, apatrinada por Losiel, pero con otro equipo creativo. Al final tenemos la primera historia que hicieron de los personajes que se publicó en la revista Imagine y era como la precuela de lo que luego sería la serie, la gran saga de La búsqueda del pájaro del tiempo. Un clásico. Norma ya lo había sacado en su tiempo en tapa blanda, en la colección color, y ahora han sacado este integral que realmente es muy bonito y vale la pena. Felicidades por la edición y por la guarda.